La Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes en los últimos seis meses ha realizado más de 540 videollamadas con familiares de pacientes COVID, con el objetivo de tener contacto con su familia y amigos y que puedan saludarlo y hablar con él, pero sobre todo darle ánimos en esta etapa que está pasando. Ha sido a conocer el coordinador estatal del área de restablecimiento de contacto entre familiares de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Aguascalientes, Daniel Melchor. Los médicos le indican qué pacientes se encuentran en las condiciones óptimas, les proporcionan una lista que es de 5 a 15 pacientes por visita, dependiendo de cómo se encuentren. Y trabajo social, una o dos horas previas a nuestra visita, nos proporciona el listado con el nombre del familiar, el nombre del paciente, la cama en la que se encuentra y un número de contacto. Antes de ingresar y antes de llegar al hospital, se hace una llamada a los familiares para comentarles que, bueno, su familiar fue candidato al servicio de videollamadas de la Cruz Roja. Se les indica y pregunta también si ellos quieren hacer la videollamada con su familiar y, de igual forma, dentro del covitario, se le pregunta al paciente si está de acuerdo en realizar la videollamada. Cabe señalar que Aguascalientes fue el primer estado de implementar este programa de videollamadas COVID. Desde el pasado mes de junio, la Cruz Roja Mexicana implementó el programa Contacto entre Familiares, que por medio de una videollamada, personas enfermas de COVID pueden ver y escuchar a sus familiares y, con ello, recibir ánimo. Este proyecto fue un piloto que inició aquí en Aguascalientes. Aquí se generaron protocolos que se están implementando y compartiendo a nivel nacional y de forma internacional en otras Cruz Rojas de la sede nacional de aquí de México y de otras partes del mundo. Cabe resaltar que son voluntarios de la Cruz Roja los que participan para la realización de estas videollamadas. En su inicio eran 20 y ahora son 5 voluntarios los que están participando. Exclusivo de RCF, ingresa a la zona de los covitarios. En la zona en la que ingresamos es donde los pacientes se encuentran estables en cierto contexto. El personal de trabajo social nos proporciona una lista en la cual nos indican que pacientes son candidatos y están en condiciones de poder recibir la videollamada. Ingresa personal totalmente voluntario de la delegación y, bueno, las videollamadas se brindan los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.